Música Reynosa es una de grandes artistas que han dejado huella en la música regional mexicana. Visitamos el panteón donde descansan algunos de ellos, cuyas melodías siguen vivas en nuestros corazones. Música Comenzamos con Cornelio Reynosa, nacido en el año de 1940, fue un ícono de la música ranchera y norteña, con 60 discos y numerosas películas en su trayectoria. Música Y el león del corrido, Beto Quintanilla, marcó época con sus corridos. Ganando popularidad en la frontera mexicana y en ciudades como Los Ángeles y Chicago. Música ¿Conoce la canción El Amigo que se fue? Es como el grupo intocable recuerda al bajista Manos de Seda, Silvestre Rodríguez Jr. Música ¿Ha escuchado la música de Los Cachorros de Juan Villarreal? En 1972, uno de sus integrantes, José María Villarreal, pierde la vida en un accidente automovilístico, quedando su música como un legado. Música Recordando a estos artistas que en vida llenaron de alegría a su público y cuyas melodías perduran en el tiempo. Guadalupe Salas, para el Mañana de Reynosa. Música Música